¿Qué pasa? ¡Chao! 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 ¡Esto es para ti Roy! ¡Chao! 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 Te cayó un rayo, eres marciano, te afectó la cabeza mi hermano, te crees muy gallo, mira qué risa. ¡No digas tu puto cubo de Nor Suiza! ¡Chao! 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 Mira, no me voy a caer, wey. Solo sé que toma tu chest, pero es mejor que Farin. ¡Farín! 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 ¿No has llegado? ¿Estás en el micrófono? ¿Albert King? ¡Bravo! ¡Yo digo que toma tu chest contra Farinayú, huy. ¡Oh! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, ¿sí? Mira, ustedes cantan y nosotros bailamos. Yo qué... ¡Vale, para ese nuevo! ¡Pero por qué más quieres hacer! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Próvele, próvele! ¡Próvele, próvele, próvele! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Háganos un circulito ahí. Ahí les vamos eh. Vamos a darle a repartir besos atrás. ¿Quién empieza? Ok, un poquito más grande en el círculo con la voz. ¡Ando con arrasando, eh! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vamos! ¡No! ¡No escucho esos sonidos! ¡Vamos! ¡Venga, Arturo! No solo quiero ver, no solo me acercaré Yo solo le miré, me gustó, me pegué, le pité y bailé Y la noche está para el reglamento No solo se bailan hace tiempo No solo se bailan hace tiempo No solo me bailé, me gustó, me pegué, le pité y bailé Y la noche está para el reglamento No solo se me rodea, se activa la voz No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Riken, Riken! ¡Riken! París, 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 París. París, 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 París. París, 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 París. ¿Quieres no volverte en mi alma, princesa? ¡Voy! ¿Quieres no volverte en mi alma, princesa? ¿Estás muy feliz en lo que me interesa dentro de ti y de tu cabeza? Quiero que seas mi princesa. De ti quiero que seas mi princesa. ¿Quieres no volverte en mi alma, princesa? ¡Ay Dios! Y que solo viene soñando, que también me está enamorando. Baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luce, baile contigo, solo contigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luce, baile contigo, solo contigo Hey DJ, si nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que me llena repito otra vez, baile contigo otra vez Hey DJ, si nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que me llena repito otra vez, baile contigo otra vez Hey DJ, no me regreso un perro fútbol, no pasa nada con la lucha Que me llena repito otra vez, pero no me gustas tú, solamente tú Yo me imagino la familia contigo, no siempre tú Yo me llena repito otra vez, baile contigo otra vez Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luce, baile contigo, solo contigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luce, baile contigo, solo contigo Hey DJ, si nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que me llena repito otra vez, baile contigo otra vez Hey DJ, si nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que me llena repito otra vez, baile contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luce, baile contigo, solo contigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Hey DJ, póngale la música que le gusta Mira yo busco lo que